Universidad Maderas es una plataforma online que ofrece capacitación para la formación de asesores inmobiliarios por medio de diversos temas dirigidos al desarrollo de competencias técnicas y sociales con el fin de potencializar la fuerza de ventas, generando sentido de pertenencia, logro de objetivos, desarrollo profesional y personal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y a veces no estamos acostumbrados a ver las cosas a la distancia, hacia el futuro. Queremos resultados inmediatos. Queremos que los sueños y los proyectos se realicen para mañana, o sea, con un mínimo esfuerzo. Y la disciplina que requiere lograr tener el éxito. Es un sueño que ustedes estén aquí. Era algo que yo quería inclusive para mí mismo. Los vendedores que nos formamos en otra época, no teníamos un reconocimiento por una institución como esta. Ni siquiera hubiera sido posible pensar que algo como lo que estamos haciendo hoy se podía lograr. Eso era imposible. Hoy les quiero decir que con lo que estamos logrando, con lo que están haciendo ustedes hoy, estamos generando una nueva generación de asesores que vienen avalados por una de las mejores escuelas del país. Porque nosotros creo que también somos la mejor inmobiliaria del país. Gracias. 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 Nosotros estamos haciendo que la profesión inmobiliaria sea una profesión de ética, con principios y con respeto a los valores de las personas. Gracias.